Me gustan estos zapatos, ¡Au! ¿Los toques? Estos zapatos son validos, dámelo, dámelo, dámelo Por favor, te vas a quedar como unas lanchas Tu piecito es hasta aquí Es que tú tienes unas patas de hombro Y tú tienes unos dedos de cromañón Nada, Lady Lovers, vamos a comenzar con el video Hola Lady Lovers, soy Leila Starr y bienvenidos a Meglaxia Hoy estamos aquí con Oso Y vamos a estar abriendo regalos de Navidad Es mi dado favorito esto Porque me tengo que entregarte muchos regalos Y siempre les decimos que es mejor dar que recibir ¡Ay, qué lindo! Cualquiera no cree que eres malvado ¡No soy ningún malvado! Mira, estabas envidiando mis zapatos ¡Dámelos! ¡Dámelos! Espera, te voy con el regalo número uno ¡Ese es mi regalo número uno! ¡Ese es mi regalo número uno! No, te van a quedar muy grande Horriblemente grande Vamos con tu regalo número uno Ok, ¿cuál será? Toma ¿Qué es esta cajita? ¿No vieron este flow? ¡Mira, Twifi! ¿Qué dices que eran? No, no sé Pero parecen una caja de zapatos ¿Pero qué marca dices que eran? Nike ¿Y los tuyos cuáles son? A ver si son igualitos, ¿serán igualitos? Son Nike ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No se lo vio venir! No, yo estaba bromeando, no sé ¿Viste? Están increíbles No, me los voy a poner ya ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Qué lindos! ¡Para jugar básquetbol! Me encantan Me los voy a poner para dormir Están bellísimos ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Ya recibió muchos regalos Y todos los que van a ver ahorita ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Mira, este segundo regalo Que te lo dio Sabri No lo has abierto ¡Ay! Miren esa punzel Mi princesa favorita A ver ¿Se va para tu setup? Sí Ay, ayuda Ay, vamos, tú puedes ¡Ayuda! No hay que romperlo para que te des más ¡Vamos, vamos! Así marginal ¿Qué? Ese squish pelo está demasiado bello Me encanta Quédeme, me fascina ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? Estos son mis dulces ¿Dónde está el resto? ¡Dame el resto! Cuidadito ¡Cuidadito! ¡Qué rico! Ay, muchas gracias, Sabri hermosa Te amo muchas veces, Sabri ¡Dámelo! Ay, qué pichirre eres ¿No es que es mejor dar que recibir? Ay, bueno, está bien Pero solo uno Esta es la que yo quiero Ok, oso Y este regalo es para ti ¿Para mí? Sí, pero tienes que tener mucho cuidado ¡Pero si estás abriendo tus regalos! ¡A verla igual! Tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque te portaste muy mal Mira, mira qué lindo, mira qué lindo Lo que te mereces ¡Carbón! ¿Qué es esta? ¡Pero qué loco! ¡Comete un carbóncito, Leyla! ¡No, no! ¡Ey, esto más ancha! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ah, es que me está diciendo por ahí mamatanos Que Santa le trae carbón a los que se portan mal ¡Claro! Y tú te has portado muy mal Pues tú te mereces un poco de carbón El año que viene te voy a llenar un poco de regalos de carbón ¡Qué mal! No sé qué será este Dice Leyla Star ¿Qué será? Y está como... Como bolsa en vez de como caja ¡Abro con ánimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, apurado! ¡P***! ¡No! ¡No! ¡Dante! Los suéteres de Leyla me sirven porque ella compra talla de hombre ¡Qué divino! ¡Oh! ¡Está increíble! Y además que es mi Pokémon favorito Está súper lindo El color está hermoso Está súper lindo ¡Marras! Esto tiene pinta de ropa ¡Ah! ¿Qué será? Este es para ti ¡Tengo un taparazo! Que ya me diste regalo de Navidad ¡Pero viste loca! ¡Bueno! ¡Decían unos más! De Reyes Magos De fin de año De todo ¡Un mono! ¡Qué lindo! ¡Es increíble! ¿A que sí? Es de Jujutsu Kaisen Y es moradito para que te acuerdes de mí Yo voy a desnudar frente a ustedes para ponerlo ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No vean esto por favor! ¡Lo verán en otro video! ¡Lo verán en otro video! ¡¿Cómo así?! Ok, otro regalito ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Este no va ahorita! ¿Qué pasa? Yo no entiendo Es que en producción se están comunicando conmigo A ver ¡Ah! Sí, este empezó un poco Ese tiene pinta que yo te lo di a ti ¡Prepárate! ¡Ay! Me gusta mucho el... Si no lo rompes en tres segundos no te regalo más ¡Tres! ¡Llama! ¡Dos! ¡Uno! ¡Llama! ¡Mira la cara! ¡Ah! ¡Dice One Piece! ¿Qué? No, no te puedo creer Pintan, pintan Pintan ser muy buenos ¡Un regalo para la producción! ¡Ah! ¡Son unos zapatos de One Piece! ¡No! ¡Están increíbles! Ahora ya no sé cuál Me voy a poner uno y uno para dormir Uno, un par y un par Ya, ya, ya Pero vamos a mostrárselos más alegre Toma, se los hace A ver, a ver Para que vean esos dibujos Miren qué bello se ve Y me encanta porque Tiene un dibujo de un lado Y otro del otro ¡Están increíbles! ¡Ajá! Vamos con otro regalo ¡Este es! ¡Y para ti! ¡No! ¡Mama Thanos! ¡Me voy a poner bravo! Por favor, por favor, ábrelo Mira, me trajeron al pendejo a hacer este video, oye Yo no sabía que iba a recibir regalos Me engañaron ¡Pero ábrelo bien! Espero que haya una caja de mi parte llena de carbones para ti De Jujutsu Kaisen Se quedó algo Sí se quedó algo Sí se quedó algo ¡Esperen! ¡Hay algo más! ¡Hay algo más! Ajá, ajá Oye, pero es mi anime favorito ahorita del momento ¿Viste? Uy, miren qué belleza Y como yo no te conozco, está increíble Gracias, eso está muy lindo Y mira este, mira este Está muy lindo, mira, mira Está increíble, ¿a que sí? Está increíble, ¿verdad? Bella, bella, te amo Leila, no le diste el precio ¿Cómo? ¡Esto no lo tienes que ver tú! ¡Esto no lo tienes que ver tú! Ya no tengo miedo de cuáles cajas son para mí ¡Leila Star! Y mira que el papelito es todo galáctico Sí, el papelito también está lindo A ver Tiene tinta de salud Suéter No, está increíble ¡Ese también podría ser para mí! No, que este es para mi oso ¡Wow! Dice Leila ¡Es de Wakanda! Uy, no, está increíble Está increíble Me encanta Ese está fino, a ti que te gusta recogértelos así Me gusta Otro, otro para Leila Vamos a leer No tiene tarjetica A ver Ábrelo Creo que no es para él Porque esto no me acuerdo yo a ver Ábrelo Uy, ese te lo regalé yo No reconozco mis bolsas Ay, qué lindo está Mírenlo Miren este bolso, qué lindo está ahí es moradito Como no me gusta Tiene que hacer TikTok con ese bolso ¿Qué? ¿Qué? Déjame verlo No, ábrelo, ábrelo Ajá Cuidado que lo rompes ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Es increíble Me caso Me caso Me caso Me caso Me caso ¿Quién? Está brutal Leila, por favor Si Sasuke viera esto ¿Qué pensaría? Él es solo mi noviecito Sasuke es mi esposo Tú dices que uno puede tener esposa y noviecito No dije eso Es el mocho Está súper hermoso Ay no, me encanta Qué bello Ya basta Te amo, te amo, te amo Cuidado, lo partes, lo partes Ay Se le despegó una Ay, lo rompí Lo rompiste Le tenemos que pegar No, oso Oh, lo siento Búscame el carbón No, ya me lo comí Ahorita lo pegamos Que no se interesa a él Tiene que ser rápido Sigamos grabando Ok Ay, ay, ay Y este regalo es para ti Ay, Dios Es muy especial Es madera Es muy especial Es de madera porque la vea Es muy especial Cuidado Un ogro No me respeta Mira para que lo pongas en tu puerta Es mi oficina Es la puerta de la oficina Cuidado Un ogro Ay, pero si se parecía a mí Miren Somos Shrek y yo Claro Aquí tienes un regalito más ¿Qué será? No sé No sé, no te pones Guau Guau Qué colorido De Super Sailor Moon Uh, uh Pero qué bello está eso Está muy cuchy Está muy lindo Alguien le dejó el precio Cuidado No ocurrió De nuevo De nuevo Está hermosísima, me encanta Ya, ya vamos a ver fotitos en el Incero con este suéter Agarre ahí Ay, pero esto es gigante A ver Ok, mira Este regalo Te lo da la abuelita Tano ¿Qué? Sí Así que prepárate ¿Qué hiciste abuelita? ¿Qué hiciste? A ver Yo creo que... Con mucho cuidado Es una caja grandísima Es una caja gigante ¿Qué es esto? Lo que sea que hay ahí adentro nadie lo va a poder decir A ver ¡No! ¿Qué? Lo conozco muy bien ¡No! ¡Está increíble! ¿Qué? Oye, ya estamos muy gemelos Tú también me regalaste este Navidad Sí, yo le regalé este para Navidad Pero... Lo verán en mi set up y lo verán en el de ella Está increíble Miren qué bello Está brutal Ok, ahora vamos con un regalo por acá Ajá Lo vi muy necesario Me dijo por ahí un pajarito ¿Qué? ¿Qué es eso? Uy, no sé, pero pesa más que tú Ya va ¿Cómo así? Agárralo 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 Déjalo caer Déjalo caer Ajá Ábrelo ¿Qué es esto? Esto es gigante A ver ¡Ábrelo! Así como... Como un marginal Como te enseñaron ¡Es una silla! Es una silla para tu PC La he necesitado Porque mi silla ya está destrozada Es porque estás viejita ¿Porque estoy viejita o está viejita la silla? Porque tú estás viejita y tu espalda no sirve para nada ¿Cómo así? Después se las muestras en las historias cuando las tengas armadas ¿Te parece? Ok Vamos con el último regalo El último regalo ¿Qué es el último regalo? Vamos a probar un momento por esto Tengo dos regalitos más por acá Este es... Dios mío, tantos regalos Con mi color favorito, el verde El verde, obvio, obvio Ajá Esto es porque toda la semana botas un cargador de celular Eso es... Toda la semana botas un cargador de celular Eso es verdad Hay otro, hay otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mi otro novio! ¿Qué? ¿Cómo que otro novio? Ay, mi otro novio ¡Mira qué bello es! Del iPhone 14 Que Lila ya lleva 4 meses con el iPhone 14 en el cuarto Y no lo ha cambiado Lo acabo de cambiar ¡Oh! ¡Felicitaciones! Año 2023 Falta un regalo Este regalo que está aquí es muy especial Ajá Porque no es de parte mía Tampoco es de parte de los Star Ni de los Thanos Es de parte de otras personitas Habla ¿De qué? ¿Qué? ¿Desabrí? Esto está raro Esto... Esto está raro Ay, mi cereal party No Eh, eh, no Continúo Espero que no haya sido frágil porque si era así lo rompí todito Sí, por favor Con cuidado ¿Qué es esto? Oh my goodness Son un montón de cositas Espera No abras esto Todavía Ok, 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 ok Vamos a ver primero las cositas Ajá Miren, son cositas súper cute Esto te va, esto te va ¡Kawaii! Sí ¿Cómo que me van? Te luce mucho Y miren todas estas cositas súper kawaii, súper cute Oye, esto está muy mal, es mi favorito Me encanta ¿Y qué es esto? Ok, espera ¿Cómo que espera? Yo no entiendo qué está pasando Estoy nerviosa Ajá Te mandaron unas cartas con ese regalo Léala ¡Léala! Ok, ya va Desde el día que te vimos por primera vez Vimos a una princesa Y no nos pudimos resistir Fue amor a primera vista Te hemos visto crecer, luchar por tus sueños Te hemos visto amar Te hemos visto ayudando a otros Te hemos visto decepcionado Te hemos visto muy, muy feliz Hasta por cosas pequeñas También hemos visto a la princesa llorar Hemos visto a la misma princesa caerse Pero también hemos visto a esa princesa secar sus lágrimas Y levantarse y dar unas fuerzas Es realmente increíble y única Nunca deje de sorprendernos con tus locuras y con tu disciplina Con tu amor y tu sonrisa inigualable Nunca permitas que nada ni nadie te la robe Y si eso pasa, estaremos siempre para ti Nuestro amor es incondicional y eterno Y aquí estaremos para recordarte lo mucho que más Y así como Rapunzel es tu princesa favorita Tú eres nuestra princesa favorita por siempre y para siempre Con amor a tus ladylovers ¡Qué lindo! Ahora no leas lo que dice ahí ¡Abre la caja! ¿Qué? ¡Ay! ¡Yo no puedo con tanto! ¡Ábrela! ¡Ya voy! ¡Dios mío! ¿Pero qué se inventaron ustedes, Leylord? A ver Tienen de cómplice a mamatanos ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Mira qué pecho! ¡No! Es un anillo de compromiso ¡Ey! Pero mira lo que te ponen aquí Dicen, no es un anillo cualquiera ¿Ok? Es un anillo de compromiso Los aceptas por siempre y para siempre En las buenas y en las malas ¡Sí! ¡Ay qué pecho! ¡Lloraría! ¡Pero no tengo corazón! ¡Póntelo! ¡Wow! ¡Es espectacular! ¡Miren! ¡Ay no! ¡No puedo con tanto! ¿Lo pisaste con tu rabo? ¡Claro que sí! ¡Acepto, Leylord! ¡Qué mensaje tan bonito! ¡No puedo! ¡No me lo esperabas! ¡Ustedes son ingenuosos! ¡Fue el mejor regalo de toda la Navidad! ¡Ay sí! ¡Muchas gracias, Leylord! ¡Mando un beso! ¡Un beso para todos y cada uno de ustedes! ¡Claro que sí! ¡Acepto! ¡Claro que sí! ¡Para siempre, por siempre! ¡Y hasta la siguiente vida! ¡Los amo demasiado! ¡Muchas gracias! ¡Y el próximo año te toca carbón! ¡Y me toca carbón! ¡Bye! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡iza! ¡Chau! ¿Qué te prov прог managed? ¡Si te inv complain! ¡Sí! ¡Si te invaso! ¡Suömínza! ¡Sig